Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Sin Corbata. En un tweet y unas publicaciones además en sus cuentas oficiales, el expresidente Rafael Correa recordaba pues como hace 10 años, tan solo a los 10 meses de haber ya sido posicionado como el presidente del Ecuador allá por el 2006, 10 meses después, 2007, justamente hace una referencia a que en caso de volver a la patria ecuatoriana vea al Ecuador con los mismos ojos con los cuales en su momento recién tomó al país en medio de repartos, en medio de desastres, en medio de corrupción, en medio de una gobernabilidad casi imposible de lograr dado por los partidos de siempre que buscaban sus intereses políticos, que preferían pagar deudas, que preferían sus intereses que a los de la gran mayoría como somos todos nosotros. Ecuador pues 2020 y rumbo al 2021 unas elecciones se encuentra en casi la misma situación, no ha cambiado absolutamente nada. Lo único son los grandes avances históricos que la Revolución Ciudadana, que Rafael Correa pues lo hicieron con tanto esfuerzo. Vamos en estos momentos a analizar un video que él subió justamente una cadena nacional del 2007. Allá pues Kevin Chalco apenas era un niño de escuela, de colegio, empezando a despertar su interés político. Y hoy tengo el gusto de comentar, de analizar esta cadena nacional que fue en el 2007. Y vamos a ver en estos momentos la información. En su cuenta de Instagram del presidente Rafael Correa dice Mira este video. A los 10 meses de mi presidencia la memoria es frágil. Así es como encontré el país en el 2007. Y en lugar de buscar pretextos para la inacción e ineptitud, nos pusimos a trabajar y transformamos la patria. Hoy, 2020, camino a esas elecciones que se vienen, estamos en la misma situación de desgobierno absoluto. Veamos el siguiente video. Me pongo los audífonos ahora sí. Ahora, cada vez que vemos cadena nacional del presidente Moreno, nos da un terror. Primero, ¿de qué disparate? ¿Y de qué cosa más nos va a ponernos en cuenta? Veamos. Queridos compatriotas, muy buenas noches. Cuando gracias al favor del pueblo ecuatoriano llegamos al gobierno el 15 de enero pasado, nos encontramos con una realidad verdaderamente devastadora. 1.200 millones de dólares en atrasos presupuestarios. Los atrasos más grandes de la historia de este país. Un país destrozado, con escuelas derrumbándose, con hospitales que no merecían el nombre de tales, sin vialidad, una agricultura abandonada. Y al mismo tiempo, cerca de 2.000 millones de dólares fideicomisados en diferentes fondos, cuyo objetivo final es particularmente atender, garantizar el pago de la deuda externa. Por eso, en uso de mis atribuciones presidenciales, en estricto apego a la Constitución, a la ley y sobre todo a la realidad del país, declaramos emergencias en varios sectores. Y así pudimos liberar esos fondos para educación, salud, agricultura, electricidad, seguridad, vialidad, etc. Los logros son innegables. En estos 10 meses, pese a la situación, insisto, en que encontramos el país, por primera vez en historia, se pudo entregar libros gratuitos a todos los niños de 10 años de educación básica. Se han reconstruido hospitales, se los está equipando. Se contrataron cerca de 4.000 profesionales en la salud. Se duplicaron hasta triplicaron los horarios de consulta externa en los subcentros, hospitales, etc. Se ha iniciado una obra sin parangón en la historia ecuatoriana de reconstrucción vial. Ahí está el puente Bahía, San Vicente, el puente Esmeralda hasta China, una serie de carreteros, etc. Se atendió al sector agrícola, comúria barata y muchas cosas más. Pero para sorpresa del país entero, como un insulto a la conciencia y dignidad del pueblo ecuatoriano, un Congreso desesperado, que cual moribundo desahuciado quiere llevarse al país con él, deroga estas emergencias. Pareciera ser que prefieren el pago de deuda antes que la educación y salud de nuestros niños. Dicen que no hay conmoción interna, por supuesto. Para esta gente, la única conmoción que existe es que no podamos pagar deuda. No es conmoción para ellos que nuestros niños se mueran en la puerta de los hospitales, que ni siquiera tengan escuelas decentes donde estudiar, que haya localidades enteras por décadas, aisladas, por no tener una vialidad elemental. Eso, para ellos, no es conmoción. Dicen que no hay transparencia, revisen lo que quieran, pero no paren la acción de un gobierno que está tan solo buscando el bien común, el progreso de todos y de todas. La historia los juzgará. No olvidemos, no olvidemos a esta gente. Quien presentó esa moción es nada más y nada menos que un diputado Diego Ordóñez de Unión Demócrata Cristiana, la democracia popular. Alter ego de Osvaldo Hurtado y Yamil Maguac, los mismos del congelamiento bancario, que no sacaron un solo asambleísta en las elecciones pasadas. Pero miren, sin vergüenza alguna, sin conciencia, sin sangre en la cara, se dedican a boicotear la acción de un gobierno patriota y revolucionario. Pero también apoyaron esta medida desquiciada, el Partido Sociedad Patriótica. No olvidar el PRIAN, Partido Social Cristiano. Repetimos, no olvidar Unión Demócrata Cristiana, Partido Sociedad Patriótica, PRIAN y Partido Social Cristiano. La historia los sabrá juzgar. Esto solo se equipara con la barbaridad, la inmoralidad del congelamiento bancario. Pido a la futura Asamblea Nacional Constituyente, lo más rápido posible, enviar por ética y hasta por estética, a estos señores a su casa. Queridos compatriotas, no se preocupen. Sabremos superar este nuevo obstáculo, esta nueva trampa de la partidocracia, de los mismos de siempre, de los derrotados, aquel histórico 30 de septiembre. Nada nos detendrá. La revolución ciudadana continuará. El Ecuador ya no es de unos cuatro politiqueros fracasados. El Ecuador, la patria entera, desde el 15 de enero de 2007, ya es de todos y de todas. Hasta la victoria siempre, compatriotas. La patria ya es de todos. Directo, al grano. Tremendo mensaje. Y pareciera que vivimos exactamente la misma realidad hoy por hoy. Unos cuantos creyéndose dueños del país. Algunos nombres repetidos. Otros que buscan, en medio de este libertinaje político, volver a lanzarse a una presidencia pensando que el pueblo es tonto. nombró una lista de partidos políticos que se oponían a que se trabaje por el pueblo y que las decisiones políticas públicas sean dirigidas a los niños, a los más necesitados, a los más vulnerables, a la creación de plazas de empleo para médicos, para profesores, que hoy de paso, ni siquiera les pagan. No les pagan como hace un mes el asunto de los maestros. A los doctores, de igual manera. A otros le deben desde hace cuatro meses. Prefieren pagar una deuda como tal pasa en estos momentos. 2007. 2021. Creo que esperaba que la lección se haya aprendido, ¿no? Pero parece que no. Parece que los mismos errores el país vuelve a cometerlos con todos estos oportunistas, con todos estos politiqueruchos que no tienen nada más que sus intereses por encima de que cualquier otra cosa. Su billetera, sus cuentas, sus chequeras, encima de los verdaderos intereses y de las verdaderas necesidades del pueblo ecuatoriano. Parece que se tiene que repetir la historia. Ecuador vuelve al mismo escenario del cual Correa lo encontró y parece que tendrá que ser llevado de la mano de la misma forma. Al final de cuentas, es una realidad. una asamblea constituyente que sirva para sanear y extirpar un tumor cancerígeno representado en toda la clase política actual, que no es más que una vergüenza nacional y al Ecuador una vergüenza internacional ante el mundo entero. Parece que esa asamblea constituyente tendrá que darse en el primer año, segundo año. Habrá que ver cómo el cálculo político y cómo las decisiones se van dando en el camino. porque con el nuevo método del CNE y de que todos los partidos tengan su cuota política dentro de esa asamblea va a ser bastante complejo. Bastante complejo. Sin embargo, el país no tiene por qué detenerse. Y aquel que tome la presidencia, aunque es complejo y difícil el tiempo, una recesión terrible de más de 10 puntos, de más de 10%, mucho más que en el 99. Éramos muy niños. Yo era muy niño. Otros vivían la cruel realidad de tener que emigrar al exterior por darle mejores días a su familia aquí en Ecuador. Es terrible, ¿no? Como Ecuador tiene que avanzar a pesar de los embates judiciales electorales contra la democracia y contra la política honesta. Un abrazo a todos. Dios, paz y libertad. Opinen, comenten, comparten esta información. Qué gusto ver otra vez a Rafael Correa en una cadena nacional. Yo me acuerdo, no era tan pequeño tampoco para no olvidarme y al menos yo invito a los jóvenes a que se den cuenta y que piensen un poco dónde realmente Ecuador estaba bien. Hay que pulir muchas cosas. La política es perfectible, mucho más porque la hacen hombres y los hombres y las mujeres son totalmente imperfectos. Hay que hacerlo, pero sin embargo necesitamos la unión de todos. Jóvenes, adultos, adultos mayores, profesores, médicos, trabajadores informales y demás. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos en un siguiente video aquí en Sin Corbata.